NACIONALESALATAQUE.COM Bueno, bueno, Catequiladurica. Y seguimos. Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y seguimos. La soledad Corre para testigos Arriba Sube Qué bonito De mi amor Yo me voy Si así lo quieres Veré mañana O sea mejor Y lo prefieres Que me estorben Y no vas Y que me ruecen Tu hogar Así lo difícil No vas En lo que veré Ya no me volverás a ver Ni qué propones De esta ausencia Tu placer Quieres disfrutar A mí me encanta Comprender Y más la dueña Una mujer De su belleza De mi corazón Y no se discute ¡Suelve! 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 Para dejar brillar La luna Y luego la luna Para que buscan las flores ¡Suelve! ¡Suelve! Y va a ser feliz feliz Como ninguna Desde ahora mismo No vamos Lo soremos Lo soremos De mi amor Lo soremos y 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 Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es cosa Y sé que también la devolvo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No pasa en el puerto que era Ya puedo, voy a llevarme Tomando un mundo de tierra Y compañía siempre Con tu caracho y tu grupo Por amor y vida Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Ya sé que la vida es cosa Y sé que también la devolvo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No pasa en el puerto que era Ya más no voy a llevarme Tomando un puño de tierra Muchas gracias Bueno, seguimos entonces Y suena el descomadero Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Que lo digo No pasa en el puerto No me amenazes No me amenazes Cuando estás de aquí A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vente Pero no me amenazes No me amenazes Tú estás grandecita Ya sabes la vida Y sabes lo que haces Porque estás Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y no te has Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Y esperando tu amor Y esperando por mi amor ¡Feliz Inicione! ¡Feliz Inicione! ¡Feliz Inicione! No me apenacen, no me apenacen Cuando se le quita a buscar otra vida Agarra tu voz y vete Pero no me apenacen, no me apenacen No está tan injusta, si sabes la vida Ya sabes lo que hace Porque estás y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y ya estoy esperando tu amor Esperando tu amor, esperando tu amor Esperando tu olvido Si, si, si En la palma, en la palma, en la palma Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 Un grito, un amor bonito, un amor distinto, un amor ideal Y el día de la tarde es hermosa, con la sarmura y todo lo que puedo desear La noche que pasó de frente, un amor a mi gente, una comoridad Y yo que nada, esta noche se acabó muy pronto mi felicidad Pero no va, en tu carrera de la tarde es hermosa Pero no va, en tu cara yo me tocó verte, hoy me tocó llorar No va, en tu carrera de la tarde es hermosa No va, en tu cara yo me tocó verte, hoy me tocó llorar Y seguimos, 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 y seguimos Necesitado, soy nuestro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Se cantó y llego, quiero saber un día de a ver Un día a la vez, Dios mío, mañana quizás no vendrá Dame la fuerza para ti, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Dame la fuerza para ti, un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, mañana quizás no vendrá Dame la fuerza para ti, un día a la vez, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Dame la fuerza para ti, un día a la vez Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y con las palmas, y las palmas, y más arriba, 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 sigue y sigue Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Si tú quieres, ámame ahora solo o nunca más O nunca más O nunca más O nunca más Soy un gran buen pasajero que está pasando muy en toda edad Soy una lloranza que nunca más será olvidada ¡Ay, cómo estás! Si tú quieres, ámame ahora solo o nunca más Y los aplausos, los aplausos, gracias, gracias. Y los aplausos, gracias, 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 gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De corazón. Gracias. 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 Gracias.